Fuego Urbano, el que tiene el sabor Un meneíto, bien sabrosito, apretadito, bien riquito Un meneíto, apretadito, bien sabrosito, bien riquito Y cómo es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y cómo es que se llama esta cosa Y cómo es que se baila esta vaina Se baila así, se baila así Y cómo es que se llama esta cosa Esto no es chan-chan Ay, biri-biri-biri-ban Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Buenas, buenas. Estoy en Puerto Tejada y lo más bacano, lo que más me gusta de Puerto Tejada es que tengo un montón de amigos. Mírenlos. ¿Sí lo vieron, no? Si lo que más me gusta de Puerto Tejada es de alegría. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Puerto Tejada? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Puerto Tejada? ¿Sí lo necesito yo? Buenas, buenas, buenas. ¿Y cómo es que se baila esta vaina? Se baila así, se baila así. ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Salta, choque. ¿Y cómo es que se baila esta vaina? Se baila así, se baila así. ¡Gracias! ¡Gracias!